¿Qué te ríes? Hola, ¿cómo andas? Hola, ¿cómo andas? Soy Loba Es presentante Acá vamos a jugar entre Esparta Le ganamos 16 y 17 creo ¿De qué team? De RTF A los pibes Y ahora como contra D Nuke Y nada, espero que Mauri se coma un triple Y activa Limple, papá, 30 fras Lo teníamos ahorita acá abajo y está leyendo Y ahora jugamos contra D Bueno, contame cuánto hace Que se vienen preparando Hace un mes ¿Qué te pareció la zona que te tocó? La zona Complica al principio Bastante complicada Hasta ahora todavía está complicada, ganamos un match, faltan dos ¿Qué piensan hacer con el premio? ¿Qué? ¿El premio? No, de pibes 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 No sé, si es que llegamos a ganar una de esas Si nos da Agarraremos la plata No sé Nos compramos un auto Claro Porque el otro torneo son 1500 km más Claro ¿Cómo fue? Fue fácil, difícil No, fue medio complicado Jugamos muy bien Son jugadores con mucha experiencia Jugadores muy grandes Y son muy buenos jugadores No digo que tuvimos suerte Porque jugamos muy bien Bueno, muchas gracias chicos Gracias